La Comunidad de Ayangue La Comunidad de Ayangue La Cooperativa hoy más que nunca está comprometida con todos los socios, con todos y cada uno de los socios y la localidad de acá en Santa Elena. La Cooperativa hoy más que nunca está comprometida con todos los socios y la localidad de Ayangue La Cooperativa hoy más que nunca está comprometida con todos los socios y la localidad de Ayangue La Cooperativa hoy más que nunca está comprometida con todos los socios y la localidad de Ayangue La Cooperativa hoy más que nunca está comprometida con todos los socios y la localidad de Ayangue La Cooperativa hoy más que nunca está comprometida con todos los socios y la localidad de Ayangue